Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un homenaje a dos muy importantes y queridos de la vida de nuestro colegio. Estas personas son Fela y Fermín. Son un matrimonio que han trabajado a lo largo de muchos años en nuestro centro. Bueno, queridos chicos, pues de Fela y Fermín puedo contar muchísimas cosas. Son como el alma mater, el alma de este colegio. Sin ellos pocas cosas funcionan menos. Pues a Fela y Fermín los conozco hace más de 30 años, cuando estuve aquí en el cole como alumna. Pues Fela es muy buena persona, siempre nos ayuda y es muy gracioso. Igual Fermín nos ayuda, es una persona bien infantil. Siempre que se nos ayudaron las cosas, Fela nos lo recordó. Yo he conocido el colegio con ellos y Fermín todavía viene con frecuencia al colegio. Si ellos no estuvieran, es como si el colegio perdiera un poquito el alma. Esa alegría, ese buenos días de Fela, ese Fela que me busco una chaqueta, la Fela que me daba un caramelo. Entonces, no me lo puedo imaginar porque es como si el colegio tuviera un alma y el alma del colegio es Fela y Fermín. Fela y Fermín son muy cariñosos, son muy buenos, te hacen reír. Son graciosos como ellos, son cariñosos, son bastante buenos, ayudan a mostrarme al colegio y hacen lo mejor que el colegio para que este colegio sea funcionable. Destacar, puedo destacar muchas anécdotas, pero con lo más que me quedo de ellos es que siempre han formado familia. En un trabajo es muy importante este sentimiento, el sentimiento de familia, pertenecer a un grupo. Ellos esto lo han llevado a cabo desde la alegría, desde la generosidad, desde el compromiso de trabajar siempre juntos, desde sus famosos churros, el mojo de Fela que podría exportarse a todo el mundo, sus famosas tartas y queques. Siempre han hecho de este colegio una familia unida y eso es el mejor anécdota con el que me quedo. Este es un día singular donde los haya, pues abordamos una jornada de homenaje en la figura de dos personas muy importantes en la historia de nuestro centro. El matrimonio formado por Fela y Fenil, F al cuadrado, los cuales han dedicado una buena parte de su vida al ejercer sus quehaceres laborales en el Colegio de Andalucía, luego José del Rosario y actualmente El Sardo. Un interno de vida compartida donde criaron a sus hijos y en colaboración permanente e indispensable con la comunidad escolar de los barrios El Sardo y Almatriche, colaboración que siempre se ha prolongado más allá de sus obligaciones laborales. Buenos días, Fela y Fenil, nos hemos enterado que han vivido por muchos años en el colegio. ¿Cuántos empezaron a vivir en el colegio? En 1983. En 1983. ¿Quiénes vivían en el colegio? Pues en el colegio vivían mis tres hijos, mi marido y yo. ¿Tenían mascotas? Tres mascotas. Teníamos tres perros. ¿Y un loro? Y un loro. Y un loro. O sea, serían cuatro. Exacto, cuatro. ¿Cuál es la anécdota más divertida que les ha pasado en el colegio? Nos han pasado muchas anécdotas, pero una principal es que el antiguo jefe de estudio tenía unas habas plantadas y teníamos un perro. Se subió al jardín y el perro lo acosó y no lo dejaba salir. Y se puso a dar los gritos para que amarráramos al perro. Entre otras. ¿Qué echas de menos en el colegio? ¿Qué echas de menos? ¿Qué echas de menos en el colegio? Echas de menos en el colegio todo. Porque son muchos años que llevo aquí y yo me llegué a jubilar y he hecho de menos a todos los colegios. Profesores, niños, padres, todos. Bueno, ahora yo sigo trabajando, mi marido está jubilado. Hecho de menos que ahora tengo que madrugar para venir a trabajar. Pero bueno, cuando me jubile pues ya es otra etapa de mi vida. Echaré de menos a los niños, a los profes, a unos más, otros menos. ¿Y a ti echarás de menos? ¿Tú me echarás de menos? Yo sí también. Gracias. Fela y Fermín son muy amables. Fela y Fermín son dicharacheros. Fela y Fermín son muy detallistas. Fela y Fermín son entusiastas. Fela y Fermín son muy serviciales. Fela y Fermín son risueños. Fela y Fermín son optimistas y generosos. Fela y Fermín son dulzones. Fela y Fermín son simpáticos. Fela y Fermín son fantásticos. Fela y Fermín son muy cariñosos. Fela y Fermín son encantadores. Fela y Fermín son mi familia en el colegio. Les quiero mucho. Fela y Fermín son divertidos. Fela y Fermín son alegres. Fela y Fermín son muy colaboradores. Fela y Fermín son generosos. Fela y Fermín son buena gente. Fermín y Fermín siempre han sido imprescindibles. Fela y Fermín son imprescindibles. Fela y Fermín son increíbles. Fela y Fermín son únicos. Fela y Fermín son muy cariñosos. Fela y Fermín son muy cariñosos. ¡Gracias!